Bueno, vamos con la técnica para realizar las pruebas de compatibilidad. Lo primero que tenemos que hacer es preparar una suspensión de matíes del donante, para lo cual se utiliza la sangre que contiene un segmento de la colita de la bolsa. La suspensión a preparar, para el hecho de realizarla en tubo, tenemos que tener en cuenta que la suspensión tiene que ser de un porcentaje del 3 al 5%. Recuerden que en el canal está cómo se prepara una suspensión globular. Luego enfrentamos en un tubo de vidrio una parte de la suspensión globular con dos partes de suero del paciente. Recuerden que siempre la relación debe ser 2 a 1. Así que si vamos a colocar 100 microlitros de suspensión globular, van 200 microlitros del suero del paciente. Se centrifuga a 3000 revoluciones por minuto durante 15 segundos y se lee sobre el visor. Siempre, apenas nosotros sacamos los tubos para realizar la lectura, siempre tenemos que ver que no haya hemólicios, que esté correctamente separado. En este caso, en esta primera lectura, que es la lectura en fase salina o fase fría, lo que tenemos que ver es que el botón globular quede abajo y la parte del suero amarillento en la parte de arriba, que no haya hemólicios. Luego lo incubamos a 37 grados durante 30 minutos aproximadamente y luego procedemos a lo que sería la lectura de la fase térmica. Ahí vamos a centrifugar otra vez a 3000 revoluciones por minuto en 15 segundos y efectuamos la lectura de fase térmica. Siempre, insisto, mirando si no se produjo hemólicios. Luego de esa lectura, tenemos que lavar tres veces con solución fisiológica. Los lavados tienen que ser en forma correcta. ¿Por qué? Porque esto puede dar lugar a que queden restos que después produzcan una interferencia con el suero de Kuhns. Entonces, eso nos va a dar después una lectura falso negativa. Yo cuando hago los lavados, tengo que asegurarme que no quede ningún resto ni ningún anticuerpo dando vueltas, salvo los que puedan haber quedado adheridos al botón globular, que esos no se van a despegar. ¿Sí? Porque siempre todos están con la precaución de que al descartar se va a ir todo. No. El botón globular queda adherido en el fondo del tubo y si hay algún anticuerpo que se haya adherido durante el proceso de la fase térmica, va a quedar adherido ahí. Yo lo que tengo que hacer es efectuar bien el descarte para que los que no se adhirieron o quedaron sueltos o restos de proteínas, todo eso salga en ese instante. Entonces, después me aseguro que el suero de Kuhns va a actuar perfectamente sobre los anticuerpos que están adheridos y no sobre los que pueden haber quedado. Entonces, una vez que hago ese procedimiento, le tengo que agregar el suero de Kuhns, para lo cual después voy a centrifugar nuevamente y a leer. Y esta sería la fase final, que sería la fase de Kuhns. Con un resultado negativo, nos aseguramos que la bolsa de sangre que estamos preparando, en este caso, es compatible. Si nos llega a dar positiva, existe una incompatibilidad y ahí tendremos que investigar cuál fue el instante en que ocurrió esta incompatibilidad. Si es de un tipo o de otro, o si hubo un error en el procedimiento. Eso lo vemos en otro detalle. La prueba menor detecta anticuerpos en el suero del donante, que están dirigidos hacia los glóbulos rojos del receptor. Entonces, yo lo que tengo que utilizar es hematíes del receptor y suero del donante. O sea, se invierte el uso en cuanto a la suspensión globular y al plasma o suero que tengo que utilizar. Entonces, la prueba menor puede ser reemplazada por la DAI en donantes. ¿Esto qué significa? La prueba menor actualmente mucho no se utiliza. ¿Por qué? Porque todos los donantes ya tienen realizada una detección de anticuerpos irregulares. Con lo cual, yo me aseguro que ese plasma que yo voy a transfundir no cuenta con anticuerpos irregulares. Entonces, la prueba menor se fue dejando de utilizar. Pero lo que tengo que estar seguro, y para eso debe estar anotado en todos los libros, que yo le realice la detección de anticuerpos irregulares a todos los donantes. En caso de no haber sido realizada, sería necesario hacer una prueba menor. Para que se produzca la visualización de la unión antígeno-anticuerpos, debe haber una relación entre el suero y las células que asegure una cantidad adecuada de anticuerpos. Por eso la concentración, insistimos en la concentración de la suspensión que yo voy a preparar, no debe superar el 5%, porque puede ocasionar resultados negativos falsos. Una suspensión globular de más del 5% tiene una cantidad mayor de glóbulos rojos, lo cual dificulta la lectura. Y una concentración menor al 2% también, porque queda muy debilitada la cantidad de glóbulos rojos en relación al anticuerpo. La centrifugación también debe ser la adecuada como para producir un botón definido con sobrenadante claro. Recuerden, el sobrenadante claro significa que tiene que estar sin hemólisis y que los eritrocitos ya sean unidos firmemente en el fondo, pero que tampoco queden dispersos. Entonces, una centrifugación correcta es 15 segundos a 3000 revoluciones por minuto. Si yo sobre centrifugo, me va a quedar un botón demasiado apretado sobre el fondo del tubo, lo cual va a dificultar después cuando yo tengo que hacer la lectura. Y si no tengo una centrifugación correcta y la hago menor, los glóbulos no se llegaron a formar bien para poder observarlo. Y la lectura la debo realizar rápidamente y sobre un visor. ¿Por qué? Porque en ese momento es donde se empieza a desprender el botón globular y yo puedo ver si hay una reacción positiva débil. Si yo hago una centrifugación así rapidita, después lo miro así nomás sobre el visor, sin prestar demasiada atención, puedo perder lo que es una reacción positiva débil. Por eso hay que ser muy precisos a la hora de la lectura. Lo cual no ocurre lo mismo con las tarjetas que tiene otra visión y se puede mirar en el tiempo. Yo cuando hago una compatibilidad en tubo, la tengo que leer en el momento, no puedo postergarla. Ni tampoco puedo leerlo, después volver a centrifugar para leer nuevamente. Cambio la tarjeta, ya queda y yo lo puedo observar a través del tiempo como va quedando la reacción. Después vamos a ver la parte de tarjeta. Y insistimos con el tema de ver la presencia de hemólicios. Y por último tenemos la interpretación de los resultados, donde ahí vamos a ver qué tipo de anticuerpo puede estar involucrado según el momento en que haya dado la reacción. Así que tenemos en la primera columna la lectura en fase salina, en la segunda columna la lectura en fase térmica 37 grados y la última columna con el suero antiglobulina o suero de Kuhns. Y ahí tenemos todas las posibilidades que se pueden obtener de acuerdo a la lectura en cada una de estas fases. Y ahí podemos ver qué anticuerpo está involucrado. Si es un anticuerpo IgM, si es un anticuerpo IgG, si están ambos involucrados. Y acá tenemos las diferentes alternativas. Recordemos que la forma de liberar una unidad de sangre es obteniendo el resultado número uno, que es el donde nos da negativo en todas las fases. Las otras alternativas siempre debemos ver después por qué nos dio ese resultado, pero la unidad de sangre no debería ser transfundida. Oh, me daisgreen porque el cuerpoن la echó,